El día de hoy le dieron el pitazo al presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que Claudio X. González, a través del Instituto Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información, INAI, lo está investigando por unas razones sumamente ridículas. Y es que hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en una mañanera el pasado mayo que va a presentar una queja al gobierno de los Estados Unidos por estar financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, la cual es una organización que es de Claudio X. González. Y es que una reportera señaló en la conferencia en el pasado mayo que el mandatario, o sea la conferencia del presidente, publicó un reportaje en el que dan a conocer que Estados Unidos es el principal financiador de la organización, pues dijo que de 2019 a 2020 le transfirió 25.7 millones de pesos. En esos mismos años la organización se dedicó a impedir sus proyectos más importantes. De hecho el mismo Claudio X. González a través de su organización lanzó este tweet el pasado 6 de mayo diciendo Esta mañana el presidente López Obrador amenaza con una nota diplomática a instancias internacionales por haber hecho aportaciones a mexicanos contra la corrupción y siguieron diciendo, más allá del grave desconocimiento que ello revela sobre el sistema de cooperación internacional reiteramos la absoluta legalidad de nuestro trabajo, rechazamos enérgicamente el uso de conceptos como injerencismo, intervencionismo o golpismo proferidos desde el Palacio Nacional para descalificar nuestro trabajo, nuestro compromiso con la sociedad mexicana y con la democracia es inamovible y pedimos que cese el ataque que se ha vuelto ya un constante en el discurso oficial por supuesto esto lo lanza Claudio X. González a través de su cuenta de mexicanos contra la corrupción o lo mandó a que lo sacaran y es que hay que recordar que Claudio X. González ha estado en contra del gobierno desde que inició, desde antes incluso fue el principal orquestador de los amparos en contra de Santa Lucía el presidente dijo que era un sabotaje legal en contra del nuevo aeropuerto que se está construyendo incluso Morena pidió que a la unidad de inteligencia financiera que se fiscalizara a mexicanos contra la corrupción esta organización de Claudio X. González para ver qué pasa con sus finanzas demanda que se investigue y presente un informe sobre las operaciones y movimientos financieros de esta organización civil que de civil no tiene nada puesto que es de este señor ¿no? Claudio X. González que ya es más político que empresario y bueno el día de hoy esta reportera de Contralínea, uno de los mejores medios que han salido ahora con la cuarta transformación que han lanzado reportajes sumamente interesantes le advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta investigación que ella misma en ese mismo medio Nancy Flores lanzó diciendo que el INAI investiga al presidente AMLO y pide a Contralínea revelar sus fuentes el INAI abrió una investigación en contra del presidente López Obrador por supuestamente de velar datos personales de mexicanos contra la corrupción y la impunidad su conferencia mañanera del 7 de mayo en esa fecha fue cuando lo lanzó luego de emitir una nota diplomática exigiendo al gobierno de Estados Unidos que explique los términos del financiamiento de la organización civil que fundó el empresario Claudio X. González Guajardo en ese mismo expediente el órgano autónomo pide a este medio Contralínea revelar sus fuentes de información y que coadyuve en la indagatoria y con toda razón el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo bien en sacar estos trapitos al sol porque a ver, ¿por qué está recibiendo una organización de Claudio X. González 25.7 millones de pesos? Increíble esta situación siendo que este, antes de las elecciones, se consideraba como el principal opositor porque al gobierno del presidente, a Morena porque pues él juntó al PRI y al PAN que ahorita ya están peleados ya sabemos que están destruida la alianza de Vapor México pero a ver, esto sí era de preocuparse y bueno, vamos a ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta información Buen día, presidente Nancy Flores de la revista Contralínea Presidente, el Instituto Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información, INAI abrió un expediente en su contra, una investigación previa porque supuestamente el INAI, usted habría revelado datos personales de la persona moral, mexicanos contra la corrupción y la impunidad en su conferencia de prensa del 7 de mayo pasado cuando usted dio a conocer aquí en el Palacio Nacional que había enviado el gobierno de México una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos para conocer por qué se estaba financiando a esta organización que creó el empresario Claudio X. González Guajardo uno de los principales opositores a su gobierno y bueno, mexicanos contra la corrupción también opositora a los principales proyectos de su gobierno nosotros en Contralínea tuvimos conocimiento de esta investigación, de esta indagatoria porque el INAI, el órgano autónomo nos está pidiendo que coadyuvemos con esta investigación pero más grave aún, presidente nos está pidiendo que revelemos las fuentes de información de los reportajes que publicamos previo a esa conferencia donde documentamos que la Embajada de Estados Unidos era el principal financiador de mexicanos contra la corrupción en 2019 y 2020 además que esta organización estaba mandando fondos millonarios a cuentas bancarias en Suiza que también trasladaba recursos de mexicanos contra la corrupción a otras organizaciones del mismo grupo empresarial como mexicanos primero y que incluso estaba transfiriendo recursos a inmobiliarias presidente, la pregunta es si usted estaba enterado de esta indagatoria en su contra y pues cuál es su opinión al respecto y si la Embajada de Estados Unidos ya respondió a esa nota diplomática no sabía que estuviesen haciendo esa investigación no me extraña porque tanto esta organización en favor de la corrupción ¿cómo se llama? Mexicanos contra la corrupción yo digo a favor de la corrupción porque es una tapadera están financiados por el gobierno de Estados Unidos y esa es su función cubrir, tapar la corrupción de México desde hace tiempo imagínense el señor Claudio X. González es hijo del señor Claudio X. González que fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari cuando se llevaron a cabo las privatizaciones y ellos se beneficiaron con la privatización de la industria eléctrica además fue durante mucho tiempo el presidente del consejo coordinador empresarial una especie de Fidel Velázquez del finado Fidel Velázquez pero del sector empresarial y el hijo pues ha seguido el mismo camino el señor Claudio papá fue el que le recomendó a el presidente Peña Nieto que aumentara el precio de la gasolina al doble todo esto lo puedo probar yo nunca digo nada que no sea cierto y lo que es increíble es que le hicieron caso y de 10 pesos litro pasó a 20 o sea le hicieron caso me acuerdo que un poco el argumento era para qué aumentar impuestos mejor aumenten el precio de las gasolinas y así el gobierno va a tener más dinero es convertir una gasolinera en una receptoría de rentas brillante pues tenían una influencia tremenda yo este pues fui víctima de ellos desde hace tiempo porque Claudio X. González papá fue el que encabezó a todo el sector empresarial en el 2006 para llevar a cabo el fraude electoral cuando nos robaron la presidencia él era el presidente del consejo empresarial y era el que hacía las gestiones en Televisa para que soltaran la guerra sucia en contra nuestra y es interesante algo que supe incluso creo que podría estar hasta publicado cuando estaba la campaña en el 2006 él llegó a decir que o me vencía o podía suceder algo parecido a lo de Chile con Allende en 1973 por eso hasta puedo decir que es mejor el hijo que este lo respeto a los dos pero imagínense ese pensamiento tan retrógrado ahora ahora que el hijo declara de que no va a participar su organización y seguramente todos los partidos que unió en contra de nosotros los partidos conservadores que no van a participar en la revocación del mandato pues este recuerdo aquello entonces ¿qué tan demócratas son? ¿cómo quieren pues dirimir las diferencias? si el mejor método es el método democrático cuando hay dos proyectos distintos contrapuestos ¿quién decide? el pueblo no tenerle miedo al pueblo y que el pueblo sea el soberano no los grupos de intereses creados no el extremismo entonces cuando dice no vamos a participar ¿en qué quedamos? ¿qué no planteó de que había que participar para que nos ganaran la mayoría en la Cámara de Diputados ¿se acuerdan de la tacita? o le quitamos la Cámara o nos va a quitar el país ¿yo qué les puedo quitar? al contrario hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan el gobierno que yo represento es un gobierno que da al pueblo que no le quita nada a nadie pero ahora dice no porque se va a polarizar México si participamos en la revocación del mandato entonces ¿cómo es que no están de acuerdo conmigo? ¿y cómo es que me quieren quitar? ¿cuál es el medio que van a utilizar? ¿van a seguir con la guerra sucia? ¿por qué no participan en la revocación del mandato? ahí se le va a preguntar a la gente ¿quieres que siga el presidente o que se vaya? y hay que tenerle confianza al pueblo y si ellos tienen la razón y si está muy mal el país y muy mal el gobierno pues la gente va a decir ya a Palenque pero esa investigación seguramente la están llevando a cabo porque también ellos fueron los que crearon esos organismos para simular lo de la transparencia durante el periodo neoliberal para mandar el mensaje la idea de que se combatía la corrupción mientras estaba el saqueo estaban estos organismos creados por ellos que este nos cuestan muchísimo mil millones de pesos al año porque esos consejeros de la transparencia fueron también de los que se ampararon esos ganan como trescientos mil pesos mensuales y están al servicio de estos grupos de Claudio X González pero bueno no es ningún invento el que el gobierno de Estados Unidos les está dando dinero nosotros enviamos una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para pedirles de que ya no estén financiando a estos grupos y que sean respetuosos de nuestra independencia no nos han contestado todavía pero vamos a seguir insistiendo y reciben también apoyo de organizaciones empresariales financieras eso está probado nada más una pregunta este quien informó primero ustedes o nosotros sobre esto de que les entregaba dinero el gobierno de Estados Unidos nosotros publicamos un reportaje el 2 de mayo el 6 de mayo vine a la conferencia mañanera a preguntarle sobre este tema usted me dijo que de comprobarse esto se enviaría una nota diplomática y al siguiente día que es el día que están poniendo en su indagatoria el 7 de mayo usted dio a conocer aquí que se envió la nota diplomática pues este si me lo preguntaste yo te contesté y no te dije ninguna mentira además están todas las pruebas les debería dar vergüenza pero bueno